Nicolás Redondo nació en 1927, cuatro años antes de que se proclamara la Segunda República y apenas doce, antes del inicio de la guerra civil que le convirtió en uno de esos niños que tuvo que huir de España. A su regreso trabaja en el sector de la metalurgia y de ahí surge su vocación de lucha obrera. Afiliado al Partido Socialista y al UGT, fue detenido varias veces por la dictadura, contraria a su labor política y sindical. La conquista de parcelas de libertad a todos los niveles. Pies esencial durante la transición fue quien finalmente rompió la unidad de la UGT con el Partido Socialista. Lo que no podemos tolerar realmente es una orientación que no tiene que ver nada con un gobierno bajo nuestro punto de vista, equivocadamente, bajo nuestro punto de vista medianamente de izquierda. En 1994 abandona la Secretaría General de UGT y poco a poco también su labor sindical. Su muerte ha dejado el reconocimiento de líderes políticos como el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, con los máximos responsables de UGT y comisiones obreras. De forma unánime se destaca el compromiso de Nicolás Redondo en la lucha por los derechos de los trabajadores. De forma unánime se destaca el compromiso de Nicolás Redondo en la lucha por los derechos de los derechos de los derechos de los derechos. Gracias.